Cuando se juntan Y si llega Nicolás Y si llega Nicolás Le dice así Cambia palo, parruba Y tan bonita como está Y tan bonita como está Camina negra a la casa Camina negra, sale a buscar Cambia palo, parruba Que mi liberto a mi rumba Cambia palo, parruba Oye Miguel y José Fumaron la rumba Cambia palo, parruba Me dijeron que cambien Que suelten la rumba Cambia palo, parruba Que cambien, que cambien palo, parruba Cambia palo, parruba Oye que buena vida mi rumba Cambia palo, parruba José suelta la botella y ven pa' la rumba Cambia palo, parruba La rumba, no la confundan Cambia palo, parruba Por favor deja el tabaco y ven pa' la rumba Cambia palo, parruba Que mira ven pa' mi rumba Cambia palo, parruba Que te cuida con mi rumba Que mira que no te confundan Cambia palo, parruba Por favor deja el tabaco y ven Cambia palo, parruba Ven y ven y ven y ven pa' mi rumba Cambia palo, parruba Cambio palo, parruba Cambie palo, parruba Campe, no bailes mas Y coge la tumba Cambia palo, parruba Dilo Tony Cambia palo, parruba Tommy el sapo Da a bosta Cambia palo, parruba Close em vital, por lo vino Cambia palo, parruba Cambia palo, parruba Cambia palo perrumba Cambia palo perrumba Cambia palo perrumba